Quedan 17 días para despejar la incógnita. Nunca antes unas elecciones andaluzas habían tenido tanta emoción. ¿Volverá a gobernar el Partido Socialista? ¿Será tan pronunciada la bajada del PP o logrará darle la vuelta a las encuestas? ¿Guardará Podemos la llave de Santelmo? Mientras llega el momento de responder a esas preguntas, en 8 Andalucía volvemos a apostar por el debate de ideas y en esta ocasión lo hacemos con juventudes de PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Con ellos hablaremos de pactos pero también de empleo y de educación. Con los líderes del futuro y por Andalucía vamos una noche más a por todas. Buenas noches, ¿qué tal están? En primer lugar les presento a nuestros contertilios de hoy que son por Izquierda Unida, José Ramón del Prado. Buenas noches. Buenas noches, Manu. Se estrena hoy en nuestro programa, esperamos que sea una buena experiencia. Muchas gracias. Por Partido Andalucista repite Paco Benítez, un habitual de nuestros debates. Buenas noches, Paco. Buenas noches, buenas noches a todo el mundo. Por PSOE también se estrena Betri Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a una por todas. Muchas gracias. Y por el Partido Popular, otro clásico, Luis Paneagua, que nos alegra tener de nuevo con nosotros. Buenas noches, un clásico, sí. Estupendo. Pues nada, el primer tema que nos gustaría poner sobre la mesa es ese CIS que hemos conocido hoy y que da al Partido Socialista 44 escaños, al PP 34, a Izquierda Unida entre 4 y 5 y a Ciudadanos, que sería la gran sorpresa 5. Y Podemos también ir un pirilla con fuerza en el Parlamento Andaluz. Me gustaría saber qué opinan las juventudes de los principales partidos de Andalucía sobre estos datos del CIS. Empezamos, por ejemplo, por Beatriz Ruiz. Bueno, nosotros pues entendemos que es una encuesta. No deja de ser una encuesta más. Hay muchas encuestas estos días. Cada día nos levantamos con una diferente. Evidentemente, pues es una encuesta que nos da a entender que los andaluces y las andaluzas confían en el Partido Socialista, pero nosotros la única encuesta que vamos a valorar es la del 22 de marzo. Tenemos todas las esperanzas y las energías volcadas en ese día. Entendemos que la única encuesta válida es la del 22 de marzo y lo único que estamos haciendo en estos días es intentar trasladar a la ciudadanía un programa de gobierno para que entiendan que somos una opción válida para los intereses de los andaluces y las andaluzas. Como os digo, nosotros hemos hecho un programa de gobierno, no un programa electoral. Entendemos que somos una opción política, somos la opción política que puede recoger toda la confianza de los andaluces y entendemos que tenemos que hacer un programa serio que la gente sepa valorar. Por lo tanto, la encuesta de hoy, como tantas otras, pues es una fotografía de la situación que nos da a entender también que la gente puede plantear una serie de cambios, que puede que nos encontremos ante un escenario electoral diferente y que por lo tanto el hecho de tener elecciones ahora no era ninguna tontería. Probablemente haya una realidad electoral diferente a la que hubo en las últimas elecciones autonómicas, pero entendemos que la única encuesta que nos va a llevar a decidir cuál será la situación en Saltermo, quién gobernará la Junta de Andalucía y quién va a ser el presidente o la presidenta de todos los andaluces, será después de la jornada electoral. Por lo tanto, no queremos centrarnos en las encuestas y sí en el debate de ideas y sobre todo en los problemas de los andaluces. Y dicho esto, pues el 23 de marzo podremos hablar de la única encuesta válida, que es la de los votos de toda la comunidad andaluza. ¿Y cómo ve la encuesta Luis Paneagua del Partido Popular? Bueno, las encuestas, obviamente las encuestas son, pero lo que esta encuesta dibuja es verdad que es un panorama en Andalucía complicadísimo a la hora de gobernar. Yo lo he dicho muchas veces, a mí los tríos no me gustan y en política menos. A mí me gusta la estabilidad y por lo tanto lo que dibuja esta encuesta es un escenario para los andaluces y para la recuperación económica complejísimo. complejísimo porque, bueno, está el Partido Socialista, sin mayoría absoluta, lejísimo de la mayoría absoluta. Los socialistas han demostrado que tienen una impotencia política crónica a la hora de arreglar los problemas, el paro, la educación, el fracaso escolar. Los más de 25.000 jóvenes que se han tenido que ir lejos de Andalucía porque no han encontrado las oportunidades en esta tierra. El otro día leía un dato que era demoledor y es que casi, bueno, el 52% de los jóvenes que están contratados en el servicio de empleo alemán son andaluces. Susana Díaz se ha convertido en una agencia de colocación de jóvenes en Alemania, ¿no? Nos manda allí con billetes de ida, pero no de vuelta. Y después, pues, están las nuevas fuerzas políticas. Obviamente, Izquierda Unida, un descenso importantísimo. Yo creo que le va a pasar factura al Pacto de los Sillones estos tres años de gobierno con el Partido Socialista que solo yo creo que han servido para consolidar el régimen del socialismo que estaba caduco hace ya tres años, después de más de 30 años de gobierno y Izquierda Unida vino a apuntalar ese régimen. No han puesto encima de la mesa ninguna de sus medidas. Y después, pues, bueno, irrumpe con fuerza Podemos, con 20 escaños. En fin, yo la única propuesta que le he escuchado a estos señores de momento, a la candidata, es que van a ocupar finca y a legalizar la ocupación de vivienda. En fin, yo no sé si es el futuro de Andalucía. Y después también, que es la gran sorpresa, Podemos con esos 20 escaños, aparece también con cinco ciudadanos, un partido, en fin, de origen catalán en la órbita de la izquierda catalana. Y bueno, que lo que conocemos aquí en Andalucía es que ha dicho que va a enseñar a pescar a los andaluces. Y yo creo que el señor Rivera no tiene que venir a Andalucía a decirnos a los andaluces que nos va a enseñar a pescar. En Andalucía sabemos pescar, trabajar, inventar, crear. Esto es cuna de cultura, es cuna de emprendimiento. Y si no, que se lo pregunten al pueblo catalán cuántos andaluces hemos ido allí a levantar esa tierra. Tienen un candidato que gobierna con el Partido Socialista, el candidato ciudadano gobierna ahora mismo con el Partido Socialista en Sanlúcar de Barrameda, con el Partido Socialista ocho años. Y en fin, yo creo que lo que está claro es que la única opción de cambio real, la única opción de voto útil para acabar con ese tripartito que dibujan las encuestas es el Partido Popular y es Juanma Moreno. Y en eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer a los andaluzos, un proyecto serio, coherente, fiable, centrado, coherente para salir de la crisis. En fin, los datos de paro se están creando en España, 96.000 puestos de trabajo y Andalucía vuelve a destruir empleo en el mes de febrero. En fin, yo creo que hay que poner fin a estos más de 30 años de gobierno socialista y lo que está claro es que Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, es el recambio y el único voto útil en estas elecciones para un cambio es el del Partido Popular. José Ramón, de Juventudes Comunistas. Sí, por repetir el ya manido tópico de las encuestas, encuestas sobre efectivamente las encuestas lo que hacen al fin y al cabo es dibujar una tendencia y para dibujar una tendencia es necesario tener una serie de elementos que nos permitan hacer un análisis de los datos que arrojan esas encuestas. Y estamos ante un momento en el que el sistema de partidos tradicional, ese sistema de partidos heredado del régimen del 78, en el que había dos grandes partidos mayoritarios que se turnaban en el poder, tal y como hacían prácticamente en la restauración dos partidos con bastantes similitudes y escasas diferencias a la hora de tomar decisiones importantes, como por ejemplo en política económica. A todos nos suenan esas grandes decisiones consensuadas sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución o las grandes decisiones tomadas en Europa donde socialistas y populares votan lo mismo. Lo que tenemos ahora mismo es que eso se ha roto. Yo creo que el único dato que puede extraerse de la encuesta y al que podemos darle veracidad es que se ha roto el régimen de partidos del 78. El bipartidismo ya no es la solución a los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. En ese sentido han irrumpido con fuerza una serie de nuevos partidos que llevan a cabo propuestas diferentes. Me sorprende la valoración que hace el compañero de unas generaciones al colocar a Ciudadanos en el espectro político de izquierdas cuando es un partido que se ha puesto de acuerdo en más de una ocasión con el Partido Popular en el Parlamento catalán. De hecho, se quiso votar una resolución de condena de los crímenes del franquismo, del nazismo y de todas las dictaduras fascistas en Europa y tanto Ciudadanos como el Partido Popular se ausentaron de esa votación por no querer condenar ese tipo de atrocidades cometidas en Europa durante el periodo de entreguerras. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros entendemos es que se están castigando duramente las medidas impopulares llevadas a cabo por el PSOE y por el PP que atentaban contra los derechos de la mayoría trabajadora de este país y que contra eso la única salida que hay son políticas de izquierdas, pero nítidamente de izquierdas, que se comprometan claramente con las mayorías sociales. Decía también el compañero de Nuevas Generaciones que no hemos conseguido poner ninguna medida encima de la mesa. Yo quiero recordar que el gran drama de este país, que eran los desahucios, consiguió ser frenado momentáneamente por Izquierda Unida con una iniciativa que el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional y haciendo un uso torticero de un artículo de la Constitución que efectivamente le permite impugnar decretos con fuerza de ley emanados de los parlamentos autonómicos. En ese sentido, nuestra propuesta es clara, es seguir haciendo políticas que vayan del lado de los que sufren la crisis, del lado de las mayorías sociales y que intenten paliar de alguna manera los graves efectos que están teniendo las situaciones económicas en nuestro país. En ese sentido, lo tenemos muy claro, banca pública ya, pero no la que plantea el PSOE ahora, sino la que le estuvimos planteando nosotros en el Consejo de Gobierno y a la que se negaron sistemáticamente, una ley de suministros vitales que impida que las familias pasen frío en invierno y calor en verano, porque al final acaba afectando a los colectivos más vulnerables, como son los ancianos y los niños de nuestras familias y, en fin, desde luego, no darle la mano a los poderosos como se ha hecho en esta comunidad autónoma, sino ponernos del lado de las mayorías que son las que están sufriendo esta crisis. Vale, pues escuchamos a Paco y si quieres después, Luis, puedes contestarle, ¿vale? Paco. Bueno, este primer turno de palabras está siendo bastante amplio por lo que veo. Yo soy más partidario ahora de poder debatir las diferentes propuestas por valorar el CIS. Bueno, ya lo han dicho los dos compañeros anteriores, así que no voy a decir la misma frase. Vale, yo sí quiero decir una cosa, perdona. Es verdad que es una encuesta, que las encuestas son, pero también hay que decir que de todas las encuestas que se hacen, la del CIS, por representatividad y por… Es la que más prestigio tiene y la que suele acercarse más a los resultados. Es la que tiene la ficha más amplia, es una cosa que, evidentemente, hay que valorar. Pero, bueno, se ha publicado hoy, día 5, está hecha entre el 31 de enero y el 15 de febrero y la campaña empieza mañana, día 6. Entonces, si nos vamos a guiar únicamente por la encuesta, es absurdo hacer una campaña electoral. Máximo, ahora es cuando los partidos tienen que presentar. Tienen que presentar sus propuestas, decir qué es lo que quieren hacer, decir cómo quieren trabajar, decir a los ciudadanos y a las ciudadanas qué es lo que van a hacer y cuál es su plan de gobierno. Y ahí es donde los ciudadanos y ahí es donde los andaluces y ahí es donde las andaluzas tienen que escuchar las propuestas, tienen que reflexionar, tienen que saber lo importante que es acudir, que es participar y tienen que darle el sitio que merece a esta campaña electoral. ¿Cómo nos presentamos nosotros ante esta campaña electoral? Pues nos presentamos con los deberes hechos. Nosotros nos presentamos no con promesas, no con un programa o con un pacto de gobierno hace tres años incumplido por completo, no con unas promesas por parte de un partido cuando entra a gobernar que después no las convierte, bueno, no vamos a subir el IVA, subimos el IVA, no vamos a hacer esto, lo hacemos, no nos presentamos con ese tipo de cuestiones, sino que presentamos con los deberes hechos en torno a las preocupaciones que tenemos. ¿Con qué preocupaciones? Bueno, pues hemos presentado, aun estando fuera del Parlamento de Andalucía, a través de los diferentes ayuntamientos, hemos luchado y hemos presentado una propuesta de renta social básica, una propuesta que el Partido Socialista e Izquierda Unida llevaban en su pacto de gobierno y que después de tres años de una mesa es la que seguían dando vueltas y seguían dando vueltas, no se ponía ninguna propuesta, el Partido Andalucía es el único que ha puesto una propuesta real encima de la mesa de renta social básica condicionada a un plan de empleo que solucione, que ayude, basta de medidas parche. La semana pasada en el debate se hablaba aquí del plan de empleo joven que es una medida coyuntural, el problema es que Andalucía no está en una situación coyuntural, Andalucía pasa hambre y tiene paro por una situación estructural, una estructura que no voy a decir ni siquiera que dure los últimos 30 años de gobierno socialista o del gobierno del Partido Socialista en Andalucía, sino que es algo que viene de antes que durante el último siglo Andalucía está en una situación crítica y que si hemos llegado a este punto yo creo que es hora de dar un cambio, es hora de romper con el sistema actual, no creo ni siquiera que, el Partido Socialista aboga porque ellos son los que van a traer la estabilidad, el Partido Popular dice que ellos son los que van a traer la estabilidad, Andalucía no necesita estabilidad, necesita ruptura, necesita de verdad alguien que necesita despegar y necesita cambiar la situación y alguien que quiera coger el toro por los cuernos y cambiar el sistema productivo, afrontar la pobreza energética, afrontar el problema de educación, afrontar el problema del desempleo y afrontar la situación de la juventud andaluza que se tiene que marchar lejos, como decía antes Luis, 25.000 jóvenes andaluces que no pueden caer en el olvido durante esta campaña. Luis. Sí, fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco, fundamentalmente aquí hace falta un cambio, esa ruptura que tú dices, pero bueno, esa ruptura no puede ser tampoco un salto al vacío que es lo que proponen otros partidos. A mí me hace gracia a Izquierda Unida que siempre hable del régimen del 78, cuando ellos son hijos de ese régimen del 78, hijos y herederos, y deberían de sentirse además orgullosos. Izquierda Unida siempre ha tenido una máxima, y es esperar a que el Partido Popular no tuviese la mayoría suficiente para pactar con quien sea y a cualquier precio. Es lo que habéis hecho en Andalucía hace tres años. Por eso yo creo que esas encuestas os castigan fundamentalmente. Es impensable que haya una exafección tan importante en la izquierda, tan importante, yo creo que eso debería hacérselo mirar Izquierda Unida y la haya canalizado Podemos, una izquierda incluso en muchos aspectos mucho más radical. Y yo creo que eso es, en muchos casos, porque habéis gobernado con el Partido Socialista, la gente hace tres años votó cambios, y lo que decía antes con Izquierda Unida lo que tuvieron fue el recambio. No habéis puesto encima de la mesa ni una, ni una medida, ni una medida. Y cuando Susana Díaz ha querido y no ha tenido más oportunidades y ha querido romper el pacto, pues bueno, los ha echado directamente a la calle. Esa es la realidad de Izquierda Unida. Así que, y por supuesto, ya se lo dije el otro día siempre que vengo, en Extremadura habéis permitido un gobierno del Partido Popular, en fin, no seremos tan malos. Eso también os lo deberíais hacer mirar. En Andalucía gobernéis muchos ayuntamientos con el Partido Socialista. Y que yo hable de que Ciudadanos, por no escurrir el bulto, en fin, yo hablo de Ciudadanos y no hablo de quien me haga falta. En fin, fíjese que, lo que vuelvo a decir, es que el candidato de Ciudadanos que se presenta a la Junta de Andalucía es actualmente el teniente alcalde de Sanlúcar de Barramela, donde gobierna con el Partido Socialista, cuyo alcalde es del PSOE. En fin, eso es lo que es. Ciudadanos es un partido en Andalucía, en fin, de origen catalán y que en Andalucía ahora mismo pues su candidato gobierna con el Partido Socialista de hace ocho años, que gobierne con el PP. Esa es la realidad. Y yo vuelvo a decir lo mismo, el único proyecto centrado que existe ahora mismo y la única alternativa es la del Partido Popular y si no, pues en fin, los otros ya estamos hablando de que ya hay partidos que empiezan a hablar de pactos y lo que yo creo que no se merecen los andaluces, sobre todo, es un nuevo engaño. Y yo creo que Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos deben decir si ellos están dispuestos al día después de las elecciones a pactar, porque ahora todo el mundo, no, hombre, yo las elecciones... ¿Pero la solución cuál es entonces? Las elecciones, las elecciones. Yo lo que digo, lo que digo es fundamentalmente que se respete la lista más votada, que se acabe, que se acaben los chantajes políticos el día después de las elecciones, que los programas antes de las elecciones. Bueno, soy especialista, soy especialista en eso, por lo tanto, eso es lo que tiene que decir y quien lo tiene que decir yo creo que es Susana Díaz, yo quiero que lo diga Susana Díaz, porque yo sé lo que va a hacer Izquierda Unida el día después de las elecciones y ya os conocemos, os conoce toda Andalucía. Estáis esperando a nosotros. Tampoco podéis achacar el tema de los pactos cuando precisamente el Partido Popular también mantiene pactos con el Partido Socialista, mantiene pactos con Izquierda Unida, mantiene pactos, ha tenido pactos con... No digas que tenemos pactos en cuántos sitios, por favor, eso es engañar a la gente. No es engañar a la gente, tú estás hablando de que no hay pactos. Mira, pues en Castilblanco de los Arroyos, por ejemplo, hubo pactos con Partido Popular. hubo, ahora mismo en Andalucía. No, Paco, no se puede decir eso. Almería. El socio del Partido Socialista de Andalucía no es más. En amor te gobernáis gracias al apoyo de Izquierda Unida. No puede decir cuando ustedes también caen en ese mismo juego. No es cuestión de engañar a la gente, exactamente. No puedes tampoco engañar a la gente como nosotros somos los únicos que respetamos la mayoría. Cuando precisamente la mayoría la forman. Si hay dos partidos que se ponen de acuerdo para llevar adelante cada uno la mayoría de su programa electoral, ahí hay mayoría ciudadana. Paco, fíjate, si respetamos la mayoría, que el municipio más importante que gobernáis en la provincia de Sevilla es Utrera, donde tenéis un alcalde del PA. Y el Partido Popular y el Partido Popular soy un partido nacional o un partido andaluzo. Nosotros somos un partido profundamente en la opinión. En 2009 ¿qué pasó en Euskadi cuando el PNV fue la lista más votada? Que apoyaste al PSOE y a Arantxa Quiroga le dieron la presidencia del Parlamento. ¿Qué pasó en 2007 en Canarias? En 2007 en Canarias ganó el Partido Socialista y los señores del Partido Popular apoyaron a cualquier ¿Respetar la fuerza más votada significaría que el PP por ejemplo se abstendría en el caso de que el PSOE sacara más votos para la investidura? Se lo hemos dicho. Está escrito. El presidente del Partido Popular Juanma Moreno se lo dijo a Suena Díaz ¿está usted de acuerdo en respetar la lista más votada? Yo sí le dijo el presidente Obviamente respetar la lista más votada lo que no puede ser es que vuelvan a hacer los chantajes de siempre los pactos proesteados que eso al final lo arregla nada. El 9 de los 14 municipios de Tenerife en Canarias gobierna el Partido Socialista gracias al apoyo del Partido Popular para que no vayan a coalición canaria. No Luis es que tú estás hablando de que nosotros no pactamos de que nosotros no pactamos y que respetamos y ahora te encuentras con ejemplos que te está poniendo el compañero en vuestros casos en casos vuestros también tenéis pactos no habléis de eso cuando los pactos también son democracia La Rioja ¿Quieres más ejemplo? Nosotros nos sentimos muy orgullosos fíjate nos sentimos muy orgullosos de que en el País Vasco en un momento tan difícil que eso creo que fue fundamental para acabar con el terrorismo fuimos tan generosos fuimos tan generosos fuimos tan generosos el PNV el PNV que es en muchos sitios apoyado y está apoyando la lucha armada tampoco han venido tampoco han venido ustedes en el País Vasco que acabas de responder por el País Vasco fuimos tan generosos fuimos tan generosos que le dimos la presidencia sin pedir nada a cambio al Endacari que fue en este caso pactiope creo que fue fundamental y en el PP nos sentimos orgullosos vamos a intentar centrar el debate en Andalucía y la pregunta que os suelto a los cuatro es ¿con los datos que hemos visto hoy en el CIC veis posible un pacto entre PP y PSOE para conseguir un gobierno estable? ¿Sí o no? Ya lo hicieron con el artículo 135 ¿Veis algo parecido aquí en Andalucía? No va a ser para un gobierno estable porque evidentemente no es estabilidad y como he dicho antes no es estabilidad lo que necesita Andalucía pero que ya pactaron con el artículo 135 y de aquellos lodos pues estamos en esta situación entonces no sería sorprendente ¿Puede ocurrir? Puede que no porque aquí parece ser que el Partido Popular en Andalucía en el resto del Estado no y en algunos municipios de Andalucía ellos por norma general dicen que no pero luego hay muchos casos en los que muchos ejemplos en los que se puede demostrar que sí que pactan con el Partido Popular o sea que pactan con el Partido Socialista o que pactan con Izquierda Unida Luis cuando llegue el momento cuando llegue el momento pues tanto Partido Socialista como Partido Popular podrán pactar ¿O beneficioso que PP y PSOE pudieran llegar a un acuerdo en Andalucía en pro de la estabilidad de la Junta de Andalucía? Yo vuelvo a repetir lo mismo nosotros lo hemos dicho nosotros no pretendemos que entren a gobernar en la Junta de Andalucía y sí se lo hemos dicho lo que hace falta es que Suena Díaz la actual presidenta diga si está dispuesta a respetar listas más votadas que nosotros los pactos puntuales para mantener la gobernabilidad se lo ha dicho el presidente del Partido Popular Juanma Moreno en fin pero queremos saber si ella es capaz también de decir lo mismo de que si el PP tiene un voto más que el Partido Socialista también se respetaría esa lista de votas en Andalucía no se pueden en fin no es momento de experimentar de que esto sea un banco de pruebas con una tasa por encima del 60% de paro joven con un colapso en la sanidad en fin con el problema de la deuda los impagos que tiene la Junta de Andalucía en un contexto como he dicho antes donde España la recuperación económica falta mucho pero en fin el último mes de febrero hace 14 años que no se creaba tanto empleo en España y Andalucía vuelve a destruir empleo lo que necesita ahora mismo Andalucía es estabilidad y es lo que ofrece el Partido Popular estabilidad si esa estabilidad la podemos dar también nosotros en fin fundamentalmente ganando las elecciones y queremos saber si suena a día nos apoyaría esa estabilidad como nosotros apoyaríamos si ella tuviese un voto más aunque pasa que no lo va a tener pero en fin eso es lo que tiene que responder el PSOE yo lo que creo es que el PSOE ya ha contestado a eso la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del Partido Socialista en Andalucía ha dicho por activa y por pasiva que no va a pactar con el Partido Popular yo te adelanto porque lo comentaba Paco lo ha estado preguntando si sería posible un pacto un pacto entre PSOE y PP no se va a producir nunca en Andalucía y menos aún en el contexto en el que nos estamos nunca digan nunca la presidenta lo ha dicho no lo ha dicho ni una ni dos también dijo que iba a echar a los que estuviesen imputados y después se vuelven a cambiar las cosas con la uno te dejes que gobernar en primer lugar lo que he planteado hablando de la encuesta era que la única encuesta válida es la del 22 de marzo está claro que el PSOE ha entrado en pactos en más de un sitio en Andalucía a nivel municipal en Euskadi como bien has comentado es decir porque tenemos un sistema parlamentario nos guste o no nos guste por lo tanto la única forma de saber quién gobierna es cuando tengamos la orna parlamentaria tengamos distribuidos los escaños sepamos cómo podemos responder con un gobierno que dé respuesta a la gente a los problemas que tiene la ciudadanía por lo tanto un pacto con formaciones de izquierda o un pacto con formaciones que puedan tener propuestas afines a las nuestras que entendamos que son la respuesta para los ciudadanos evidentemente que sí pero cómo vamos a pactar con el Partido Popular cuando no tenemos medidas en común con vosotros cuando no entendemos los problemas de Andalucía con los problemas que tenéis vosotros es decir lo que sí es verdad es que yo no voy a entrar en lo que habéis entrado los tres yo me niego a entrar en el y tú más me niego no sí porque os habéis apuesto a hablar en dónde habéis pactado con quién es decir estamos hablando de pactos vamos a ver no porque habéis comentado varios casos de que hablamos no pero vamos a ver me parece que es insultado un poco la inteligencia de la gente que nos ve desde casa cuando nos ponemos a decir es que tú has pactado no sé la gente tiene memoria la gente sabe con quién pactamos la gente sabe qué representamos y la gente sabe que nadie está insultando la inteligencia de nadie no puede decir que estemos insultando la inteligencia de nadie cuando se nos ha preguntado por posibles pactos evidentemente pero cuando se habla de posibles pactos habla con el partido pacta con el partido popular o hablar de que Ciudadanos es un partido de izquierda a mí me ofende porque entonces vosotros sois de izquierdas al tener el pacto que tenéis en Extremadura sois de izquierdas ¿el candidato de Ciudadanos gobierna con vosotros en Sanlúcar Barramera? ¿sí o no? Tenemos casos evidentemente como todos pero eso no es reflejo para Andalucía ¿cómo que no? Si el candidato se lleva ocho años gobernando yo entiendo que será afín a vuestras ideas afín a nuestras ideas Ciudadanos coge los programas habrá que valorar la situación de cada municipio pero en Andalucía ¿en qué converge el programa de Ciudadanos con el del PSOE? En nada de los que hay antecedentes es de pactos entre el PP y el PSOE como por ejemplo el último que se produjo en la Cámara de Cuentas andaluza en la que se blindaron los sillones de la Cámara de Cuentas que es un órgano fiscalizador de la labor en el momento en el que se rompió el co-gobierno pactasteis los sillones de la Cámara de Cuentas andaluza que es un órgano fiscalizador de la actividad económica de las administraciones públicas en Andalucía y que es el que se encarga de indagar en todos aquellos casos sospechosos de corrupción o de malversación de caudales públicos y algo tan importante como eso fue pactado e incluso se colocaron su estatus entonces sí que hay antecedentes de esa posible gran coalición que se empieza a dibujar en el que el PSOE y el PP empiecen a salvar los muebles en una huida hacia adelante cuando la ciudadanía ha dicho que está ya harta de PP y de PSOE Bien, pues tenemos que hacer una pequeña parada para la publicidad y en menos de tres minutos volvemos y hablamos de las propuestas que tienen los partidos aquí representados para Andalucía en materia de educación y de empleo Les esperamos Bien, pues aquí seguimos debatiendo sobre Andalucía y sobre los problemas de los andaluces con cuatro jóvenes representantes de Partido Popular de Partido Socialista de Izquierda Unida y de Partido Andalucista y ahora les proponemos hablar de uno de los asuntos que más preocupan a los andaluces el empleo conocíamos los datos de esta semana hay más de un millón de personas paradas en nuestra comunidad y queremos saber en los programas electorales de las fuerzas que están aquí en hoy en la mesa cuáles son las propuestas que tienen para reducir en la medida de lo posible el desempleo en nuestra comunidad autónoma y empezamos si les parece con la opinión del Partido Socialista con Beatriz Ruiz Bueno, nosotros evidentemente cuando hablamos de empleo no somos para nada optimistas en el sentido de que no podemos negar la realidad que hay en Andalucía y la realidad que hay en España el paro es el principal problema que tenemos en este país y que tenemos en esta comunidad y decir otra cosa sería negar la realidad y mentir a la ciudadanía lo que creo que es importante es reconocer la situación y creo que se está haciendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía el gobierno hasta ahora con Izquierda Unida y el gobierno que está ahora solo con el PSOE de Andalucía creo que sí está tomando una serie de medidas que se han ido reflejando en la realidad en el año 2014 aunque evidentemente la cifra que tú das es cierta el año 2014 se crearon más de 110.000 empleos en Andalucía que representan el 25% del empleo que se ha creado en España quiere decir que de cada cuatro puestos de trabajo que se han creado en España uno ha sido en Andalucía por lo tanto creo que sí estamos empezando a hacer una serie de mejoras pero que evidentemente son todavía pocas o insuficientes para la realidad que tenemos en Andalucía por eso el programa que plantea el Partido Socialista pues tiene dos planteamientos en primer lugar afianzar lo que entendemos que se ha estado haciendo bien como sabéis en la última legislatura en la que estamos todavía se han puesto en marcha una serie de planes de empleo que lo que han conseguido es que 60.000 jóvenes se hayan incorporado a su primera experiencia laboral que evidentemente es un espectro pequeño comparado con toda la población que tenemos desactiva y se han intentado poner en marcha otros planes de empleo que han dado sus frutos y han incorporado al mercado laboral a muchas personas que estaban en el desempleo pero queda mucho por hacer por eso en el programa electoral vienen pues una batería de medidas de empleo en las que en primer lugar como saben el martes se amplió la prórroga de los planes de empleo para jóvenes y de la misma forma hay una batería de medidas para lo que es la recuperación del talento que se ha ido fuera porque entendemos que tenemos que prestar mucha atención a las personas que están aquí en situación de desempleo pero también a las que se han ido y que necesitamos que vuelvan es un talento que no debemos desperdiciar y ya pues en el pasado el pasado martes se aprobó este plan de medidas que son 422 millones de euros destinados al empleo en Andalucía para los jóvenes para los mayores de 45 años y para el talento que tenemos en el exterior en el programa el empleo es una prioridad como os decía es un programa que entendemos es de gobierno y por lo tanto tiene que ser una prioridad y no se pueden maquillar las cifras entendemos que hemos ido corrigiendo algunas cosas y hemos hecho una apuesta seria por hacerlo teniendo en cuenta que hemos estado reivindicando al Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy unos planes de empleo en Andalucía que no se han producido hace unos escasos un día o dos la vicepresidenta del gobierno Soraya Sánchez en un mítin en Andalucía no en un acto institucional ni en una rueda de prensa del Consejo de Ministros que entendemos que es donde se deben tratar estas cosas anunció que sí después de muchos años iban a poner un plan de empleo en Andalucía bienvenido sea yo como os digo me parece que si todos somos conscientes de la realidad y en el empleo como en la educación entendemos que son temas de Estado y no nos ponemos a negar la realidad creo que es cuando podemos empezar a hacer cosas por lo tanto el programa tiene una serie de medidas para el desempleo y sobre todo también para el fomento del empleo y del emprendimiento tenemos un montón de medidas son todo el programa lectora son 580 medidas concretas que pueden consultarse en la página web además es un programa que se ha hecho con los colectivos pero que está abierto abierto a cualquier aportación en esta fase de campaña y en la propia legislatura además se pueden hacer a través de la propia página web en las que os animamos pues a los andaluces y a las anduces a que la conozcan a que sobre todo van a aportaciones en esta serie de medidas aparte de como decía apostar por afianzar los planes y los programas que están dando sus frutos como son el plan el plan de empleo joven o el plan para más de 30 pues como os digo hay muchas más se apuesta por ejemplo por poner en marcha una ley del emprendimiento que favorezca todo el tema del emprendimiento en nuestra tierra sobre todo también hay una gran batería de medidas para poder captar el talento de la investigación con una serie de dotación presupuestaria en I más D más I para que podamos afianzar en Andalucía a nuevas empresas que puedan responder con un tejido empresarial porque la realidad es que podemos desde la Junta de Andalucía o podemos desde las instituciones fomentar políticas que fomenten el empleo pero el problema que tenemos es que nos falta tejido productivo es decir tenemos personas muy capacitadas con mucha capacidad productiva pero no tenemos un tejido empresarial que lo recoja suficientemente somos la única comunidad autónoma que sigue creciendo en población activa es decir aquí siguen naciendo niños sigue viniendo gente a vivir y por lo tanto la población activa está creciendo y aunque vamos consiguiendo más puestos de trabajo vamos subiendo la tasa de empleo pues sigue siendo insuficiente por lo tanto en el programa también hemos recogido pues una batería de medidas para poder dejar talento aquí en ese tipo de medidas por ejemplo tenemos también una medida que garantiza que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral con una primera experiencia de la misma forma que hay un plan de empleo para los mejores expedientes de cara a que puedan tener una primera experiencia laboral y no irse fuera tenemos también un plan de empleo dirigido a los jóvenes que están ahora mismo en la investigación de cara a que también se quedan hay muchísimas medidas que podrían concretarse más adelante si queréis pero que lo importante para nosotros es que se van a afianzar las cosas que entendemos que se han hecho bien y por otro lado pues una serie de medidas nuevas que puedan favorecer las iremos conociendo Luis las tuyas las vuestras si el partido socialista tuviese una marca en Andalucía es la marca del paro es la gran lastre que tenemos en Andalucía que tienen los jóvenes en Andalucía y es el mal endémico que ha asolado esta tierra desde la transición y que desde los tiempos recientes de la democracia el partido socialista más de 30 años ha sido incapaz de solucionar de arreglar la primera gran medida yo diría que hay que gestionar mejor fundamental gestionar mejor con los miles y miles y miles de millones de euros que han venido a Andalucía infinitos podemos decirlo de la Unión Europea con todo el dinero que ha venido a Andalucía ¿cómo es posible que ese tejido productivo que esa revitalización de la industria no se haya producido en Andalucía? esa es la primera gran pregunta ¿cómo es posible que en Andalucía la tierra líder en paro joven en España y en Europa una de las regiones donde más paro existe Europa ¿cómo es posible que se devuelvan fondos porque no se ejecuten? que Europa pida que se devuelvan fondos porque no se han ejecutado eso es mala gestión no es otra cosa es mala gestión y ya no vamos a entrar porque no es el debate y eso sí que sería y tú más pero hay que recordarlo ¿cómo es posible que se hayan perdido miles y miles de millones de euros con el escándalo de los ERE dinero de los paros andaluces? en fin fundamentalmente hay que aprender a gestionar mejor yo creo que el Partido Socialista se ha preocupado más durante todos estos años de gobierno más en controlar que en gestionar y es el gran drama y por lo tanto es fundamental que se recojan medidas en el programa no solo de empleo sino otras muchas más como dice la compañera en fin los partidos políticos presentamos infinita una batería inmensa de propuestas la pueden ver a través de la página web pero fundamentalmente nosotros el empleo lo que hay que apoyar es lo hemos dicho siempre apoyar a los autónomos a los emprendedores a los que lo están pasando peor por ejemplo los parados de larga duración el gobierno prorrogó la ayuda de 426 euros al mes para esos parados de larga duración durante 6 meses pues bien nosotros la Junta tiene la posibilidad de implementarla y hacer que llegue hasta el año que esos parados tengan cubiertas esa ayuda durante un año la cuota cero a los autónomos para la seguridad social para que todo aquel que quiera emprender un negocio emprender una actividad nueva pues tenga cero euros también ayudando a las medidas del gobierno de España como fue la tarifa plana para los autónomos el impuesto de sucesiones y donaciones es fundamental quitar ese impuesto es que ese impuesto no lo pagan en la mayoría de las comunidades autónomas en Andalucía seguimos pagando el impuesto de sucesiones y donaciones eso eso también hay que eliminarlo y sobre todo yo creo que hay que revisar las políticas de la Junta de Andalucía hablábamos del bono de empleo joven que la Junta mismamente dijo que había sido un fracaso lo dijo el consejero el consejero Maldonado consejero de empleo reconoció que era una medida que no había funcionado eso hay que revisarlo los planes de empleo el plan de empleo que presentó la Junta de Andalucía con fondos de la Unión Europea con fondos del gobierno que vinieron a Andalucía que lo presenta Suena Díaz lo presenta y no lo paga cuatro meses van a hacer cinco meses a mí me gustaría que dijese Suena Díaz a los alcaldes de todos los partidos que gobiernan donde gobierne el PP el PSOE todos los alcaldes que lo pague ¿cómo es posible que la Junta anuncie un plan y no lo pague? que los ayuntamientos como están que son los que están prestando los servicios públicos los servicios sociales que son los sitios donde los ciudadanos van a llamar a las puertas de los alcaldes y que la Junta haya jóvenes que tengan que estar esos sueldos los tengan que estar pagando los ayuntamientos eso es impensable y eso está ocurriendo y por supuesto también es importante que los fondos reembolsables tan prometidos por la Junta también se pongan encima de la mesa y hablaba del plan este del talento esto lo anunció Suena Díaz hace ya tres años también lo anunció Griñán lo anunció Ante Chávez lo anunció Suena Díaz para que los jóvenes vuelvan he dicho antes el dato lo vuelvo a decir es que yo cuando lo leí no me lo creía que el 52% de los jóvenes que están contratados por el servicio de empleo alemán sean andaluces es una barbaridad es una barbaridad porque aquí es que hay talento claro que lo hay en Andalucía el problema es que ese talento en Andalucía no se queda ¿por qué? porque el gobierno socialista no le ha dado las oportunidades durante más de 30 años para que se queden aquí y se tienen que ir fuera tienen que emigrar y la única salida que ha dado Suena Díaz son tres por tierra por mar y por aire la emigración lejos de Andalucía es la única salida José Ramón hablar de la gestión como algo abstracto es algo que nos choca mucho porque la gestión puede hacerse bien de diferentes maneras se puede gestionar un país para sacarlo de la miseria y se puede hacer bien o se puede gestionar un país para enriquecer a los amiguetes y también se puede hacer muy bien en eso es experto el Partido Popular por ejemplo y también lo ha sido el Partido Socialista cuando empezó esa reconversión industrial que es lo que no ha traído a esta situación lo que subyace aquí es el proyecto de país que tiene cada uno y cuando en los años 80 decidimos entrar en la Unión Europea y la Unión Europea nos dijo tenéis que desmantelar vuestro tejido productivo tenéis que convertiros en un país de sol y playa tenéis que convertiros en un país de camareros en un país de servicios en un país de abrirle la puerta al turista alemán que ha llegado a nuestro hotel cuando en Málaga se construía en la Costa del Sol el 50% de la construcción civil de toda Europa eso es una auténtica barbaridad cuando tu proyecto país se fundamenta sobre el pelotazo urbanístico y sobre los servicios ocurre que cuando llega la crisis los camareros las azafatas de hoteles los titulados universitarios los que hemos invertido un montón de dinero en las familias de este país para tener una generación mejor forma de la historia cuando ya no tienen trabajo en este país tienen que irse fuera y que hable militante del Partido Popular del exilio económico porque es un verdadero drama que estamos viviendo pues hombre nos choca bastante nos choca bastante porque el Partido Popular no está sacando al país de la crisis lo que está haciendo el Partido Popular es expulsar a una generación entera de un país en crisis que es diferente y si hay datos de paro que aparentemente edulcoran la situación porque es lo que están haciendo maltratar las estadísticas hasta que dicen lo que ellos quieren es porque hay mucha gente que se está yendo fuera pero no de Andalucía se está yendo fuera gente de todo el Estado y eso es un drama y catajar y por eso nosotros tenemos una serie de propuestas y voy con las tres más básicas en primer lugar una banca pública ¿por qué? porque las pymes y los autónomos sostienen el gran volumen de empleo de Andalucía y lo que ocurre es que las pymes y autónomos tienen el crédito cortado porque las grandes entidades financieras están destinando sus fondos a especular con deuda pública y con la soberanía de los países en vez de hacer el fluir el crédito hacia la economía real por eso es necesaria la banca pública que estoy dos peleando y que ahora parece que el Partido Socialista ya en su programa y yo quisiera saber si realmente lo van a cumplir en segundo lugar el empleo garantizado creemos que el Estado tiene que actuar como empleador claro que sí cuando las empresas cuyo fin es el lucro privado porque el fin de todo emprendedor es el lucro privado no ofrecen empleo el Estado que somos todas y todos es el que tiene que garantizar el empleo de la gente por eso también llevamos en nuestro programa una medida que con el 0,92 del PIB se podrían crear un millón de empleos y en tercer lugar necesitamos un nuevo modelo productivo en Andalucía y creemos que la agricultura juega un papel fundamental y evidentemente la agricultura tiene un peso del 5,6% sobre el PIB pero es que la industria agroalimentaria debería estar en Andalucía como ocurre con el aceite de oliva o con tantas otras cosas no podemos plantar tomates y mandar los tomates a que los envases en otro sitio y hagan dinero con el trabajo de Andalucía en otro sitio tenemos que concentrar todo el proceso productivo en Andalucía y por eso estas son las medidas que nosotros estamos presentando Paco yo voy a empezar Beatriz has comentado antes que en Andalucía se habían creado en 2014 100.000 o 130.000 puestos de trabajo más de 110.000 más de 110.000 vale más de 110.000 de los cuales después también ha sacado pecho de que 60.000 son gracias a la empleada joven con lo cual nos quedan 50.000 puestos de trabajo solamente creados el empleado joven son datos hasta ahora pero no son todos en 2014 claro bueno es que el empleado joven empezó en el mes de octubre en el mes de noviembre aunque lo regresasteis un poquito pero empezó en el mes de octubre en el mes de noviembre de 2014 no todos estamos hablando de que eso no es empleo eso son bueno pues dos tres meses que además está mal gestionado porque los fondos europeos que no van a venir porque los fondos europeos Luis no van a venir porque el plan de garantía juvenil que es quien sostiene eso económicamente es el plan de garantía juvenil lo sostiene hasta los 25 años Andalucía lo ha complementado hasta los 30 y ha sacado un plan de empleo de más de 30 estoy en mi primera intervención es que el plan de sí pero si me ha citado te he hecho una pregunta te he hecho una pregunta el plan de garantía juvenil el plan de garantía juvenil es para puestos de trabajo de seis meses no para puestos de trabajo de dos, tres, cuatro meses qué casualidad es lo que los ayuntamientos han necesitado justo hasta mayo hasta las elecciones municipales entonces la Unión Europea ya va a decir mira no yo eso no lo pago yo eso no lo pago no es que no se ha empezado en octubre en octubre salió la normativa el primer mes fue noviembre y ha empezado a pagarse en el mes de noviembre ayuntamientos que luego también lo que han hecho ha sido que no se te pagaban las elecciones entonces no son seis meses no son seis meses la Unión Europea no va a poner el dinero lo habéis prorrogado no sé eso cómo se prorroga cuando no habéis pagado la primera fase será cosa como la segunda modernización donde está la primera entonces hablar de que habéis creado empleo cuando la realidad es que no se ha creado empleo y que se ha sustentado en una cuestión muy coyuntural como he comentado antes que además el empleo que se ha creado el 96% de los contratos son trabajos precarios no es trabajo no es un puesto de trabajo que el Partido Socialista saque pecho y empiece a hablar ahora después de 35 años de gobierno del Partido Socialista en Andalucía de que hay que cambiar el sistema productivo en Andalucía creo que vais tarde habéis tenido 35 años la oportunidad para hacerlo y cuando llegó la hora y tuvisteis que coger el toro por los cuernos y gobernasteis en Andalucía y gobernasteis en el Estado y pudisteis hacer una reforma agraria que era lo que Andalucía necesitaba dijiste no, a lo mejor un PER que de esta manera así los ayuntamientos nuestros son los que pueden controlar a la población ahí ahí teníais que haber actuado pero después habéis seguido gobernando unas veces con el Partido Popular en el gobierno del Estado otras veces con ustedes mismos en el gobierno del Estado y habéis seguido haciendo exactamente lo mismo estás diciendo que la señora presidenta que de Usana Díaz ha pedido un plan de empleo urgente al Partido Popular y el Partido Popular se lo niega ¿sabéis qué ocurrió en el año 2010 cuando estaba todavía el gobierno de Zapatero? que era el partido andalucista el que le pedía un plan de empleo urgente para Andalucía al gobierno de Zapatero gobierno del Partido Socialista ¿sabéis lo que respondía? que no hacía falta claro en el 2010 no hacía falta la crisis ya ha empezado pero claro como Zapatero hasta 2011 ya no empezó a decir que había crisis pues el plan de empleo urgente que ustedes ahora pedís ya se estaba pidiendo en 2010 cuando ustedes gobernasteis y sin embargo no se hacía el análisis que has hecho y el programa electoral que habéis presentado eso sí es un insulto a la inteligencia y no al debate anterior eso sí es un insulto a la inteligencia de los andaluces de los espectadores y de las andaluzas es un insulto a la inteligencia porque no podéis después de 35 años venir con medidas nuevas de vamos a salvar Andalucía perdona ya no estamos para salvar Andalucía los andaluces han confiado en ustedes durante estos 35 años pasados ya no se puede más no podemos seguir confiando en ustedes no podemos seguir tolerando que se sigan haciendo lo mismo promesas que después no se cumplen promesas que no llegan a nada que habéis tenido tiempo de sobra para demostrar y que seguís manteniendo Andalucía después de 35 años en el vagón de cola no solo Andalucía no solo del Estado sino de toda Europa Beatriz por las alusiones bueno en primer lugar Andalucía no está donde estaba cuando empezamos la etapa democrática y decir eso sí que sería negar una evolución que ha tenido nuestra comunidad autónoma nosotros hemos partido de una situación en la que no estaban otras comunidades autónomas y nuestro territorio ha evolucionado de una manera más rápida que otros territorios a nivel nacional eso en primer lugar y negarlo sería de 0 a 20 se crece mucho más rápido que de 30 a 32 evidentemente pero que no podemos y con los miles de millones de euros que han venido de la Unión Europea evidentemente también se tiene que ver no seguimos estando en el vagón de cola no seguimos siendo el pueblo la nación con más pago no seguimos estando no seguimos estando donde estábamos hace 30 años los últimos en todas las tasas de desempleo los últimos en todas las tasas de desempleo no es verdad que tenemos unas tasas de desempleo malas y lo he dicho al principio de mi intervención no son malas evidentemente pero es que son malas en todo el territorio nacional pero hombre no son malas bueno dejarme terminar un momento ¿seguimos estando los últimos o no seguimos estando los últimos después de 35 años del gobierno del partido la tasa de paro es malísima claro que evidentemente pero la peor no Extremadura como la tiene Canarias como la tiene depende de los míticos que miremos pero no entra a comparar evidentemente que el mayor problema que tenemos en Andalucía es el empleo si lo he dicho al principio negarlo sería negar la evidencia yo no estoy yo no estoy hablando no estoy negando esa evidencia porque es una realidad ahora bien decir que no que no hemos hecho nada en estos 30 años es en primer lugar es una mentira porque creo que es evidente que hemos avanzado muchísimo nadie ha dicho que no hayáis hecho nada parece que en 30 años los andaluces y las andaluzas no han votado en esta tierra cada 4 años o menos los andaluces y las andaluzas han renovado la confianza en el partido socialista por lo tanto evidentemente que llevamos más de 30 años gobernando en Andalucía sí pero porque los andaluces y las andaluzas han depositado esa confianza en el partido socialista y ustedes ahora estáis hablando de que hay que cambiar el sistema productivo habéis tenido 35 años para atraer la industria transformada en Andalucía Andalucía no puede seguir exportando alimentación para que otros sean los que lo producen y se llevan el dinero que se pedía un plan de empleo evidentemente que Zapatero cometió el error de no reconocer que estábamos en una crisis en la que estábamos y eso lo hemos dicho por activa y por pasiva y evidentemente pero ahora yo pregunto si desde Andalucía llevamos años pidiéndolo y desde el partido popular se ha dicho ayer creo que fue que se va a poner en marcha pues a mí me gustaría saber cuándo se va a traer esta tierra porque por qué lo pedimos porque en Canarias ya está puesto en marcha entonces por qué aquí no lo hemos tenido en tantos años que si ya que si Luis está aquí y sabe algo Un segundito perdón nos quedan cinco minutos de programa y como lo habíamos prometido al principio me gustaría también que viese a conocer vuestras propuestas como jóvenes que sois y para los jóvenes andaluces que nos están viendo esta noche en Ocho de Andalucía qué propuestas tenéis para ellos en materia de educación que es otra de los asuntos que más preocupan también a los jóvenes andaluces empezamos por ejemplo por José Ramón muy brevemente porque tenemos cinco minutos para todo Muy brevemente nuestra principal propuesta es acabar con la estrategia universidad 2015 la estrategia universidad 2015 es la primera gran reforma el primer gran paquete de reformas que se aprueban después de aprobar Bolonia nuestro análisis es claro el 3 más 2 que se está intentando implantar actualmente es la consecuencia de la implantación de Bolonia ¿quién promovió Bolonia? Bolonia se promovió a nivel europeo por un gran consenso entre los conservadores es decir el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo ¿qué pretendía Bolonia? una mercantilización de la educación nos dijeron clases más pequeñas yo no he visto clases más pequeñas nos dijeron grupos de 10 alumnos en los que íbamos a estar charlando amigablemente con el profesor eso era totalmente falso Bolonia era subida de tasas nosotros que queremos dignificar la educación pública no queremos precarizar la educación para adaptarla a un mercado laboral precario queremos una educación digna a la que puedan asistir a estudiar todos los estudiantes independientemente de su origen social vale muchas gracias tenemos minutos cada uno Paco bueno nosotros un poco estamos en la misma tesitura hablaba del pacto de la estrategia universitaria 2015 nos podemos incluso retratar algo más al informe de Brical donde aparte de estos partidos estaban precisamente los banqueros que casualidad que ya en el 90 en los finales de los años 90 bancos como el Santander empezaban a meterse dentro de la universidad bancos que hoy mismo hoy día tienen sedes y tienen oficinas dentro de las propias universidades andaluzas eso no se puede tolerar y hablando de educación un poco no universitaria sino la que compete a la Junta Andalucía bueno pues yo creo que el que hoy en día siga habiendo escuelas sin calefacción sin aire acondicionado y que sigan estando en barracones prefabricados es una vergüenza para Andalucía es una vergüenza para el sistema educativo de Andalucía queremos dignificar la formación profesional una formación profesional que parece que es la educación de segunda que la gente no quiere estudiarla porque no se ha utilizado y que además hay gente que quiere estudiar la formación profesional y no hay plaza suficiente Luis si porque rápido lo mejor en fin lo mejor que puede hacer dentro de sus competencias la Junta Andalucía lo tenía que haber hecho ya el minuto uno es pagar lo que debe a la educación pagar los 650 millones que ha deuda a las universidades pagar las becas que ha prometido y que no ha puesto en marcha y que muchos jóvenes siguen esperando lo que hay que hacer es acabar con las miles de caracolas 10.000 caracolas los barracones que hay muchos niños tienen que estudiar ya no solo también muchos colegios donde falta la calefacción agua en fin las caracolas y nosotros lo que proponemos fundamentalmente con eso y rápidamente un plan de rehabilitación de esos colegios con una dotación presupuestaria y cierta y también desde las cortas edades la educación también y la guardería también fundamentalmente para la mujer un plan de guardería para las madres que al final por desgracia son las que tienen que seguir en muchos casos el hombre lo hemos dicho aquí muchas veces hemos entrado en muchos debates los hombres tienen que seguir ayudando a la mujer y al final por supuesto un plan de guardería para que muchos niños desde corta edad se incorporen también ya en eso muchas gracias por la brevedad Beatriz un minuto en primer lugar los hombres siempre van a tener que ayudar a las mujeres porque la paternidad y la maternidad es algo colectivo es de las dos partes no solo de una por eso nosotros hablamos de ayuda no a las mujeres sino ayuda a las familias ayuda a las familias en materia de educación y en ayudas a las familias tenemos implantado una apuesta por poner 12.000 plazas más de 0 a 3 años por implantar la jornada escolar de 7 y media a 8 de la tarde para que las familias puedan compatibilizarlo con su jornada laboral bueno estamos proponiendo la hora cada vez hemos ido ampliándolo más de la misma forma implantar casas de refuerzo por la tarde implantar la ley de formación profesional de Andalucía que es verdad que se viene reclamando una nueva activación de la formación profesional y en materia universitaria en primer lugar mantener las tasas como hasta ahora que somos las tasas universitarias más baratas de todo el territorio nacional bajar las tasas en los máster porque la horquilla que nos impone el gobierno de Mariano Rajoy nos permite bajarlo un poco más pues seguir haciéndolo aunque ya hemos bajado al 15% y tres medidas estrellas que entendemos que deben de ser tres medidas que se han propuesto porque la comunidad universitaria las viene planteando tres muy rápidas la matrícula universitaria en 10 plazos para todos los estudiantes de Andalucía a partir del curso académico que viene adelantar la beca del Estado porque como sabéis la beca del Ministerio se llega a pagar incluso en el mes de abril pues adelantarlo por la Junta de Andalucía para que nadie deje de estudiar por no tener dinero para hacerlo y la tercera implantar una beca para que todos los estudiantes andaluces puedan optar a tener el B1 que como sabéis es un certificado de idiomas que sin él no se puede obtener el título universitario pues muchísimas gracias a los cuatro el tiempo se nos ha ido ha sido una tertulia muy interesante os lo agradecemos volveremos a repetir próximamente y nosotros les citamos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche aquí en A por Todas Otro Otro